P8 Destrucción Ya no creo en nadie, ya no creo en ti Ya no creo en nada porque nadie cree en mi No dejan pensar, no dejan crecer No dejan mirar, pero por suerte puedo ver Que la decisión del punto final Será la solución P8 Destrucción Parece mentira, tanta stupidez Tanta hipocresía, tanta trozudez Gente en la miseria, eso es lo que son Conforme todo el planeta, la lluvia y el dolor Se cae la restricción, el punto final Será la solución P8 Destrucción Mujer 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 Se siente en el aire la corte tensión, esa imponente furia de mi motor. Arrastarán con tos y también con vos, que morirás llorando por blando que sos. La decisión del punto final será la solución. ¡Destrucción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!